Mi nombre es David Pino, en la actualidad soy el director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla. Y decir que la economía social en Andalucía es una realidad muy potente, que significa casi el 12% del PIB, y que hay un movimiento de más de 7.000 empresas que representan a más de 500.000 socios y cerca de 80.000 trabajadores, y que hay toda una revolución pacífica, protagonizada especialmente por las mujeres y los jóvenes en las ciudades y en los entornos rurales, de un nuevo tipo de emprendimiento basado en las personas, en una economía sostenible, circular, medioambiental y sobre todo social y ética, y que están siendo una alternativa fundamental a los graves problemas medioambientales de desempleo y sociales en las ciudades y pueblos de Andalucía.